Así que, bueno, yo dije, bueno, acá se va a terminar todo, digo, no, bueno. Al otro día, bueno, nosotros logramos quedarlos ahí, ¿no es cierto? Pero dice la policía, dice, ¿no tienen algún lugar donde ir? No, no tenemos nada, este es el único lugar que tenemos en nuestra casa. Digo, ¿dónde vamos a ir? ¿A quién nos va a contar ahora? A las cuatro y algo y media de la noche. Dice, ¿de su mamá? Bueno, de última, vamos a consultar si mi mamá nos da el permiso o mi padrastro. Bueno, logramos tener el permiso para ingresar a la casa de mi padrastro, de mi mamá. Logramos sacar los colchones, recuperar un poco de desplazada, todo eso, y logramos pasar la noche por lo menos tranquilo, una noche por lo menos tranquilo. de las que hemos venido sufrir. Así que bueno, ahí quedó todo, porque nos dijeron que no, la casa no la habitemos más, porque una estaba inevitable, faltaban los peritos de esa pala que nunca llegaron, no quiero decir el motivo, por alguna consecuencia seguro que no han venido. Y bueno, ahí quedó la casa una semana, dos semanas, sin poder hacerse cenar, porque no había que tocar nada, no se podía entrar, no había que borrar evidencia, mientras nosotros seguíamos en la casa de mi mamá. En eso también estábamos generando un malestar en la casa, porque ellos son ya grandes, y bueno, están acostumbrados a tener su vida privada, ¿no? Y a nosotros hacer tantos ya estábamos pasando a hacer, pero bueno, bien la situación, lo aguantamos. Y bueno, ya pensé que se terminaba esto, pero no, esto no se terminó, empezó a seguir, siguió. Ya empecé a dar una rodada en la casa de mi mamá. Frecuentemente pasaban en bicicleta, pasaban en auto, pasaban en moto, caminando, apuntando. En un momento yo me encuentro sentado a la ventana frente de la casa, pasa Arturo, en bici haciendo una señas de pistola. Me hacía así, y bueno, señas que es preocupante, porque yo digo, al final, bueno, no actué de ninguna forma, dije que me quemen la casa. Me marcó mucho porque si yo hubiera salido afectado no sería tanto para mí, pero yo, en ese momento, mi hijo era normal, que me preocupaba más que nada. Porque esos fueron los que vivieron en el momento ese crítico, cuando entraron esas cosas, esa bomba monotor para antes. Ellos ya no dormían, todo el tiempo preocupados. Papá, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué queremos hacer, papá? Y bueno, dijo, la justicia está para esto. No podemos actuar nosotros. Esto será ir a hacer una denuncia, seguir a hacer asisca. Y yo creo que lo van a meter preso, dijo, porque si cometieron un delito, lo van a meter preso.